Las organizaciones representantes de pueblos indígenas provenientes de Colombia y Brasil, así como de organizaciones no gubernamentales de Francia y Estados Unidos, hicieron una denuncia del grupo Casino. El propósito de esta creja se debe a que la empresa no ha cumplido con las medidas de mitigación ambiental, ya que sus proveedores son los causantes de la deforestación y vulnerabilidad indígena. Se estima que la empresa se abasteció de ganado de 592 proveedores, los cuales fueron causantes de la deforestación de 50.000 hectáreas en la Amazona Brasileña entre el 2008 y 2020. Las organizaciones demandantes esperan que la audiencia contra el grupo Casino se lleve a cabo en 12 a 18 meses, reclaman una indemnización de 3.1 millones de euros destinada principalmente a los pueblos indígenas afectados. Con esto también se busca la concientización por parte de los actores globales y los consumidores. Se ha encontrado la correlación entre las empresas automotrices como BMW y Jaguar con la deforestación en las selvas del Chaco paraguayo. De acuerdo con la organización Earthside, la cual se encargó de restrear el proceso de compra de pieles del ganado bovino proveniente de las fincas paraguayas. Por su parte, las empresas no sabían con exactitud de dónde provenían las pieles y para que estos casos no pasen de nuevo, se espera que se apruebe el proyecto de la Unión Europea en junio, para prohibir la importación de materias primas provenientes de la deforestación. Los animales silvestres exponen y se enferman al igual que los humanos y curiosamente también aplican conductas de distanciamiento social con los individuos de la colonia. Así lo demostró la recopilación realizada por la revista Science en la que buscaron cómo el reino animal actúa cuando uno o varios de sus integrantes enferman. En animales como murciélagos, ratones, hormigas y monos aplican un autoaislamiento. De esta manera, previenen a la colonia. Por otro lado, también se ha visto que hay colonias en las que se previenen y excluyen a los elementos enfermos para que no se contagien, como las abejas u otras hormigas, pero se cree que esto se hace para salvaguardar la seguridad de la reina. Se han administrado vacunas a nueve grandes simios del zoológico de San Diego, lo que los ha convertido en los primeros animales en recibir una vacuna. Las causas partían por la conservación de estas especies ya que se encuentran en peligro de extinción, además de la prevención de que estos animales se expongan al virus y puedan desarrollar una mutación que afecta a los humanos o a otras especies. Las vacunas fueron desarrolladas por el laboratorio veterinario Suez. Su propósito era desarrollar fármacos para los perros y gatos después de los primeros registros que se tuvieron de COVID en estos animales. De acuerdo a la Comisión de Latuna del Océano Índico, la Unión Europea no está haciendo lo suficiente para controlar la explotación pesquera, ya que son los principales recolectores de la zona. El atún de aleta amarilla está en problemas de poblaciones y con las escasas medidas que se están implementando no sería suficiente para el abastecimiento local y regeneración de la especie. Se ha visto que la emisión de gases contaminantes sigue aumentando a un ritmo similar antes de la pandemia. La reactivación entre las economías de los países son la principal causa. Sin embargo, aún no es posible revertir esas cantidades una vez que los principales emisores de gases agregan políticas de energías limpias en los paquetes de recuperación económica. Los científicos argentinos han encontrado restos del titanosaurio más antiguo hasta el momento. La adaptación del fósil es de hace 140 millones de años. Wisdom, un ave de 70 años, ha llamado la atención por ser madre nuevamente. Se estima que ha tenido alrededor de 30 a 36 crías. Se ha encontrado un tiburón de 1.80 metros de largo, lo cual le hace el vertebrado luminoso más grande hasta el momento. Se ha demostrado que los pulpos son capaces de sentir dolor emocional como los humanos. Esa característica también se ha visto en chimpancés o perros domésticos, pero es la primera vez que se ve que un animal invertebrado muestra una complejidad emocional como el duelo. Estas fueron algunas de las noticias de la semana. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. ¡Hasta la próxima!